Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar, se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Al amanecer del viernes 13 de mayo de 2011, en el Paso de las Damas, se inició la expedición internacional Periodistas con la Historia, integrado por hombres y mujeres de los medios de prensa de Santispíritus y jóvenes estudiantes de cinco países, México, Belice, Vietnam, El Salvador y Ecuador. En este lugar, en el Paso de las Damas, cayó en combate el mayor general Serafín Sánchez Valdivia, héroe de las Tres Guerras por la Independencia de Cuba. El grupo tiene el nombre de otro insignia espirituano, Faustino Pérez. Cerca de las 8 de la mañana, partimos hacia el Oriente Cubano. La alegría es indescriptible. La solidaridad crece con nuestros cantos bien unidos bajo el pensamiento martiano. Patria es humanidad. Luego de una exclusiva bienvenida en la Casa de la Prensa de la UPEC, de la provincia de las Tunas, nos encaminamos a la Plaza Martiana, monumental obra de orgullo para los cubanos, en la que confluye un profundo estudio astronómico, arquitectónico e histórico asociado al héroe nacional. La conceptual plaza se distingue por tres componentes esenciales. Un reflector solar, un calendario y un reloj solar de más de 7 metros de diámetro, que orientado en la dirección norte-sur geográfica, paralelo al eje de rotación de la Tierra, define la hora con precisión cada cinco minutos exactamente. Si tuvimos por la palabra dignidad, vamos a ver que el texto no pierde el sentido de lo que está expresando. Perdón, entonces el arquitecto por esta razón es que coge la categoría y el pensamiento donde viene luz para representarlo así, de esta manera, debido a que esto es un parque solar. Otra cosa histórica que tiene es que aquí estuvo enclavada la casa de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambe, famosas las jornadas cucalambianas en todo nuestro país por representar lo mejor, un evento que se hace todos los años, de la poesía, del quehacer de la poesía naturalista y criollista en nuestro país. Este calendario representa también las estaciones del año que vista por los astrónomos son los llamados solsticios y equinoccios. Si nosotros vamos a esta línea en forma de parábola, vamos a ver que dice solsticio de invierno, pero si recorremos hasta allá, vamos a ver que el 21 o 22 de diciembre es el solsticio de invierno. Para los astrónomos, en esta fecha comienza el invierno. Y es entonces que la punta del lomo de bronce recorre el día completo esta línea, significándole a todo el mundo que empieza la temporada invernal. El grupo de periodistas con la historia de Santispíritus llega a la ciudad de Holguín a las 5 de la tarde del propio 13 de mayo. Impresionan las seis columnas a la entrada de la ciudad en recordación a los jóvenes asesinados por la tiranía batistiana en diciembre de 1956. Roberto Infante, presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en la provincia de Holguín, quien nos dio la bienvenida, recuerda esos hechos de las Pascuas Sangrientas. Fueron a sus casas y al otro día amanecieron asesinados y torturados en distintos lugares y entonces eso quedó para la historia como la Pascua Sangrienta. Ante esa situación, el movimiento aquí en Holguín, apoyado también, aprobado eso por Fran País, decidió ajusticiar a este hombre un asesino muy connotado. Y el 23 de noviembre del año 56 se produjo el atentado y como represalia fueron capturados varios dirigentes aquí el 26 de julio y combatientes y ellos seis fueron asesinados ahí. El propio presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, Roberto Infante en Holguín, nos felicita por el trabajo que desarrolla el grupo En Busca de la Historia. Reitero que esto es una feliz iniciativa que ojalá se multiplique por mucho, porque digo que es una tropa internacional y audaz porque prácticamente en campaña quieren hacer su recorrido. Es una feliz iniciativa y repito lo dicho por Fidel, que los pueblos que olvidan su historia con el riesgo de volver a vivirla. Este recorrido de ustedes coincide con el 200 aniversario de la independencia de varios países latinoamericanos, de los que están aquí hoy presentes, lideriados por Bolívar, por San Martín y por todos aquellos grandes próceres latinoamericanos que nosotros los tenemos también, ¿no? Nuestro es el Nacional José Martín, Maceo, Máximo Gómez, Dominicano. También tuvimos aquí varios generales y mambices que son internacionalistas que vinieron de otros países, incluidos norteamericanos, a luchar por la independencia de Cuba. Es muy importante no olvidar la historia, las raíces de la historia. Hay infinidad de ejemplos de los que olvidaron su historia, fueron derrotados. No es el objetivo ahora empezar a particularizar países, etc., pero ustedes que son gente culta, por la carrera que estudian, lo saben. Como mucha gente fueron derrotados por olvidar y revisar su historia, no de forma positiva, sino de forma muy negativa. Entonces yo les reitero la felicitación y el reconocimiento en nombre de los combatientes de nuestra provincia. Holguín, la tierra que vio nacer a Fidel y Raúl, es una historia viva que trasciende los años. Sus combatientes hablan con orgullo. Porque no es lo mismo que usted lea la historia, ¿no? Es un combatiente como el mexicano, que tuvo con este su vivencia, ¿no? Igual que, por ejemplo, yo soy un sobreviviente de la Paco Sangrienta. No es lo mismo que usted lea lo que pasó en la Paco Sangrienta aquí, que un participante que tuvo... vaya, que esa noche no fue asesinado, no fue torturado. Es decir, que eso tiene una importancia tremenda. En la ciudad de los parques, Holguín, hay una visita obligada, atrayente, la Loma de la Cruz. ¿Diga su opinión de Holguín? ¡Oh, bella! ¿Eh? Eso sí es de la ciudad. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted de Holguín? Preciosa, encantadora. ¿Usted qué opina de Holguín? Maravillosa. ¿Holguín? ¿Qué opina de Holguín? ¿Eh? ¿Holguín? Es maravilloso. ¿Qué piensa usted de Holguín? Un encanto, me quedaría vivir aquí. Sí, miren qué ciudad. Holguín. ¿Qué opina de Holguín? Tú sabes que es mi ciudad preferida. ¿Por qué? Porque me gusta mucho, 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 mucho. ¿Qué opina usted de Holguín, maestro? Ya, ya, ya. ¿Qué opina de Holguín usted? No. Una ciudad perfecta, que voy a estar aquí el día 4 representando el proyecto de Carrera por la Vida. Bueno, desde aquí estoy tratando de ver dónde es que voy a correr. Está bien. Esto es un video. ¿Qué piensa en Holguín? Está muy bonito. ¿Qué es lo máximo? Está maravilloso. Por favor. Bonito, bonito. En este centro de combatientes de referencia nacional, ubicado en la calle Aguilera, entre Libertad y Maceo, montamos el campamento en espera del amanecer. Antes de partir hacia la provincia de Granma, en Holguín, visitamos también el Hotel Magister, lugar donde pernoctaron un grupo de asaltantes al Moncaba. La expedición sigue viaje hacia la provincia de Granma. Luego de caminar por uno de los bulevares más grandes y hermosos de Cuba, en Bayamo, Ciudad Monumento Nacional, el grupo de periodistas espirituanos nos dirigimos al Museo Casa Natal del Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Bayamo. Frente a la Plaza de la Revolución, la Casa de Céspedes ocupa el número 57 de la calle Antonio Maceo, entre José Joaquín Palma y Donato Mármol. De Bayamo, nos dirigimos a Radio Jiguaní. Milder Álvarez Pérez, director de esa emisora y su colectivo, nos recibe. De Radio Jiguaní, nos dirigimos a Dos Ríos. Allí conmemoramos el 116 aniversario de la caída en combate del héroe nacional de nuestra patria. Para la comitiva se produce un hecho singular. Llegamos al punto donde cayó José Martí con una maratón que presidió el Terry Fox espirituano Benigno López, paciente aquejado de cáncer y que por su fuerza de voluntad goza de perfecta salud, que devino una carrera internacional. Sobre las 2 de la mañana del 19 de mayo, Bartolomé Mazó invita a Martí a atravesar el río, porque ya tienen nociones de que hay una tropa española que se está acercando. Atraviesan el río contra maestros y van y hacen el campamento número 27, más acá del 25. En ese punto pernoctan la madrugada del 19 hasta la mañana. En la mañana llega el otro general que había salido el 16, Máximo Gómez. Llega en horas de la mañana a ese punto. Se reúnen con la tropa allí reunida. Habló primero Gómez, después habló Bartolomé Mazó y finalmente Martí. hace un discurso extraordinario en este lugar. Entre otras cosas plantea la necesidad de activar la guerra, irle encima al enemigo, no que el enemigo viniera hacia nosotros. Bueno, terminó esa reunión, después de pláticas, etcétera, etcétera. Sobre las 12 del día, se comunica por uno de los exploradores que hay una fuerza española situada en este punto, en esta área de aquí, en este lugar. Gómez decide seleccionar 100 hombres y parte hacia acá. El río contra maestros está crecido. Gómez pasa con estos hombres, pero Martí no se queda. Él le dijo a Martí que se quedara, pero Martí no se quedó. Martí también atravesó el río, caballo, y viene con Gómez. Gómez, cuando pasan el río, Gómez le vuelve a orientar a Martí que se quede con Mazó detrás. Y entonces él viene con otro general, con Paquito Borrero, y le ordena a Paquito Borrero atacar la fuerza española por aquí, por el borde del río hacia acá, ¿verdad? Y él atacar por el borde izquierdo, es esta parte izquierda, para atenazar al enemigo. ¿Qué pasa? Él no tiene una correcta información de la cantidad de hombres que hay aquí. El enemigo tenía aquí situados 800 hombres formados en cuadros. Terrible para la época. Una zona llana. Y ellos vienen con 100 hombres. Cuando se dan cuenta, los que están en un momento envolvente son ellos. Pero les voy a decir, primera vez que Gómez, desde el punto de vista táctico, estratégico, va hacia el enemigo. Porque Gómez creaba las condiciones para que el enemigo fuera hacia él. Fuera Ángel de la Guardia, Ángel no puede recuperar el cadáver de Martí, y el cadáver de Martí cae en manos del enemigo. Hay una versión de una andaluza, Carmen Sánchez Calle, que era la esposa de Rosario Pacheco, que era uno de los oficiales encargados de proteger esta zona, que vivían a 100 metros de este lugar. Vivían allí. Ahí está el lugar marcado. Y ella señala que Martí cae hacia la salida del sol, a unos 100 metros de su casa, hacia el alborde del río. Indudablemente. Cuando vienen a señalar el lugar, Enrique Loinaje del Castillo, que es el primero que viene a señalar el lugar, en octubre del 95 señala el lugar aquí.